Primero, hoy la Iglesia celebra la memoria de un santo muy conocido por la Coca-Cola, Papá Noel. Pero, ¿cómo? ¿Es santo? No, lo que pasa es que tiene su origen en un santo, que eso es lo que a veces no recordamos y no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, algunos no lo recuerdan, porque siempre yo insisto mucho en esta figura del santo que hoy celebramos, que es San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari se caracterizó por ser muy generoso desde pequeño. Cuando queda huérfano, comienza a distribuir todos sus bienes en las personas que más lo necesitaban. Abraza su vocación sacerdotal, es ordenado sacerdote, su gran generosidad, su celo pastoral, llevó que en el siglo IV la gente lo amara mucho e insista para que sea sacerdote. Es ordenado obispo, obispo, y luego comienza la persecución de la Iglesia. La persecución de la Iglesia es encarcelado y sale muchos años después de la cárcel. Cuando termina la persecución de la Iglesia sale afuera. Cuando sale, sale. Con el pelo blanco, largo, con barba blanca y larga. Gordito, es decir, los gordos tenemos la esperanza de que vamos a entrar al reino de los cielos. Le va a costar más al buen señor levantarlos y llevarlos, pero los gordos también entrarán al reino de los cielos. Entonces, y gordito. Comenzó a vestir nuevamente el hábito coral, que el hábito coral es de color rojo. El abispo utilizaba una capa que tenía, llamada museta, que tenía un borde de color blanco y al mismo tiempo usaba un, como se llama, un sombrerito, que más que sombrero es tipo bonete, llamado tricornio. Si ustedes ven fotos de sacerdotes de hace 60, 70 años atrás, el sacerdote era de color negro, el obispo de color violeta, el cardenal de color rojo y el papa usaba el solideo, que era como una especie de chapita, bueno, que es con lo que lo vemos ahora. Pero este bonete, llamado tricornio, tenía como tres aletitas y un pompón arriba. En aquella época, siglo IV, o pensá, no existía. Ni hay Fiat, ni Chevrolet, ni Renault, ni, ni, como se llama, Mercedes-Benz. Es decir, que Santa Claus tenía que salir a repartir, Santa Claus, San Nicolás, Claus es en anglosajón, tenía que salir a repartir los regalos en trineo, porque era zona de nieve. ¿Y con qué estaban tirados los trineos? Con los renos. Bien, esta figura, pero Santa Claus pasaba siempre desapercibido. San Nicolás pasó desapercibido. No es que quería llamar la atención, nadie sabía que era su santo obispo el que seguía repartiendo y distribuyendo de sus propios bienes para los que más lo necesitaban. Hasta que llegó Coca-Cola. Hasta que llegó Coca-Cola. Y cuando Coca-Cola llegó, le gustó este personaje re simpático, que realmente vamos a lucrar con él. Pero también a nosotros la Coca-Cola nos sirve para descubrir nuestras raíces. También, el que quiera creer en Papá Noel, que cree en Papá Noel, pero no se olvide las raíces. Y que esas raíces no nos ayuden a nosotros ser generosos y no a dar de lo que nos sobran, sino que realmente es el fruto de un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestra generosidad. Eso es lo bueno de esta fiesta. El día 8 es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Una fiesta tradicionalmente católica, donde ustedes fíjense que muchas veces el Día de la Inmaculada Concepción era un lugar tan importante y es un día tan importante que hacían que este día tomaran la primera comunión los chicos. Se empezaron a mezclar fiestas de la Inmaculada Concepción, primeras comuniones, en muchos lugares con una gran multitud de gente trabajando en esto, es decir, y participación. Inclusive es feriado nacional y en muchos lugares del mundo también es feriado. Bueno, para celebrar esta solemnidad, litúrgicamente corresponde. Viernes 7, 18 y 30 San Carlos Norte, 20 horas aquí parroquia. Bien. Sábado 8, 9 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur. Es decir, eso es por la mañana. Por la tarde, ¿cumplimos con el precepto de la Inmaculada? No, porque la misa de la tarde ya es el segundo domingo del tiempo de viento. Este tiempo de viento tan hermoso, tan bello, del cual vamos a hablar la semana que viene, que es un tiempo de esperanza, es un tiempo de vida y de prepararnos para la vida, para la vida eterna, pero disfrutando de esta vida terrena que tenemos ahora. Y prepararnos para la vida eterna es prepararnos para el encuentro definitivo con Cristo. Y por eso empezar a descubrir a Cristo en nuestra vida para ya anticipadamente gozar lo que significa entrar en comunión con aquel que me ama, que me sana las heridas, que no me condena, que me levanta, que realmente quiere lo mejor para mí. Así esta Navidad nos encuentra unidos, además de reunidos frente a la pata de pollo, la pata de lechón, que no está mal, que no está mal, me parece muy bien, pero que nos encuentre verdaderamente unidos, en comunión. Eso es para este fin de semana. Y que hay de extraordinario también. Recuerden que el domingo a la tarde no hay misa en San José Obrero. Y la misa de la parroquia es a las 19 y 30 y apenas termina la misa, arranca el festival. El festival de la canción navideña. Bien. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.